Muy buenas tardes, amables televidentes de este subprograma Al Punto, que se transmite por el canal 24, Santo Domingo TV. Buenas tardes también para los colegas, el doctor Soriano y el amigo Ramón García, que se había perdido. Buenas tardes, doctor. Siempre reiterándole mi complacencia, porque usted me diga doctor. Y venimos. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal, Soriano? Bienvenido. Gracias, gracias. Muy bien, gracias a Dios. No, no, orgullosamente escogidito. Usted lo sabe, yo veo que usted está reaccionando al escogido. Usted es escogidito. No, yo no. Ah, ¿estrellita? Liceita, pero lo que pasa es que cuando ganaron las águilas ahora, la mujer mía quería... Un liceita raro. Porque ahí alguien lucha. Un liceita raro, porque ahí ya tomo ayuda. No, mira, cuando ganaron las águilas, yo seguí, él dice, te ganaron las águilas. Y unas tres horas viene yo sufriendo ahí. Y viene la mujer dedica a caer mamadazo, a hacerle orar. Me cambió para las águilas. Miren, ¿y qué le parece si entramos en materia? Inmediato. Inmediatamente, porque el tiempo apremia. Así es. Y más en televisión. Exactamente. Miren, en este fin de semana pasado, el ingeniero Hipólito Mejía, expresidente de la República, envió un comunicado a los medios diciendo de que llegó la hora de aprobar la ley de partidos políticos. En este comunicado, el ingeniero Hipólito Mejía invitó a los cuatro principales partidos políticos a no aprovechar la coyuntura y a aprobar, mejor dicho, a sintonizar con unos, por ejemplo, con el Partido de la Liberación Dominicana, y con la postura de él para que se aprobara lo que es la ley de partidos, señores, que ha durado tanto tiempo para aprobarse. Entonces, saludamos la postura del ingeniero Mejía, quien ha dicho, o sea, el nuestro no lo está diciendo él ahora. Hipólito Mejía en el 2000 había enviado una carta al Congreso, la cual fue firmada también por Milagro Ortiz Bosch. Diciendo de que el Congreso debía aprobar una ley de partidos con primarias abiertas. Las críticas que hoy recibe Hipólito Mejía de su partido principalmente, porque dicen que Hipólito Mejía está sintonizando con una propuesta que ha hecho Danilo Medina. Eso no es verdad, porque el primero que propuso aquí, corrijo, las primarias abiertas, fue Hipólito Mejía y Milagro Ortiz Bosch, cuando llegaron al poder en el 2000. Entonces, se ha dado la oportunidad para que se apruebe ahora en la ley de partidos políticos. Hipólito Mejía, que han dicho ya que es inaplazable, como tal yo lo creo, se va a aprobar ahora en los próximos días la nueva ley de partidos. Y la quiere con primarias abiertas como la quiero yo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que Hipólito Mejía en este comunicado también dice que no está de acuerdo con el planteamiento que ha hecho el señor Julio César Castaño, quien es el presidente de la Junta Central Electoral, a quien yo lo veo con una actitud remolona. Un hombre que no ha mostrado entusiasmo ni motivación frente a un órgano tan importante como lo es la Junta Central Electoral, diciendo que unas primarias abiertas organizadas por la Junta saldrían más caras que unas elecciones generales. Eso es mentira. Eso es mentira. Ahí a usted se le presentó un estudio donde dice que no. Sale más caro. Usted sabe que dejándola como están, gastando los partidos políticos, por ejemplo, cuánto le dan al PLD, cuánto le dan al PRM, cuánto le dan al PLD. Sale más cara, sí, que ellos organicen sus propias elecciones internas. Sale más cara. Yo sé por qué se lo digo, porque yo soy militante de un partido. Pero bueno, para profundizar más sobre este tema y darle más participación a los amigos, le cedo la palabra al colega Ramón García, quien viene candente con ese tema. Bueno, pues gracias, gracias, Paulino. Gracias al amigo Genaro Soriano por la generosidad de permitirme hablar aquí. Miren, realmente, realmente, la ley de partidos políticos y régimen electoral continuará siendo un elemento de fuertes y ágrias discusiones en la clase política dominicana. Muy en especial en el Partido de la Liberación Dominicana, en los partidos, o en el único partido de oposición, si se quiere, mayoritario, es el PRD. ¿Y por qué? Porque se ha centrado en la discusión única y exclusivamente, si se quiere, en el tipo de primaria, si abierta o cerrada o si mixta. Pero las intríngules, las grandes dificultades que puede acarrear la ley de partidos políticos en discusión en el Congreso de la Nación, nadie la aborda a profundidad. Nadie trata de hurgar, de profundizar en el financiamiento de los partidos políticos. Nadie trata de buscar cuál es el límite. Miren, en Estados Unidos, a un candidato a equis posición electoral que no sea la presidencia de la República, nadie puede aportar más de 10 dólares, 20 dólares. Oye, para un candidato a aconsejar a la representante, para un candidato a la presidencia de la República, nadie, absolutamente, nadie puede hacer un aporte que sobrepase, me parece que son los 100 dólares, algo así. Nadie. Ahora, si son empresas, podrían aportar un poco más las empresas a campaña. Entonces, aquí en República Dominicana nadie tiene un límite, aquí tú puedes aportar, no importa el origen de su dinero, déjelo sacarle a la loto, usted quiere dar a la loto para que Genaro sea senador, usted le da 100 millones de pesos a Genaro para que sea senador. Nadie aquí ha hablado, ha hablado en sí, en sí, de cuál sería el régimen de consecuencia si no se respeta esa ley de partidos políticos. Vemos como recientemente la Junta Central Electoral, como organismo, si se quiere, organizador de los procesos electorales, prohibió la campaña de estiempo. ¿Quién ha retirado las vallas que están ahí en la autopista Duarte? Nadie la ha retirado. ¿Quién ha impedido que continúe el proselitismo? Nadie. Nadie. Pero la misma Junta Central Electoral está descalificada. No puede ser un ejemplo a seguir por la forma ambigua en que el presidente de la Junta Central Electoral aborda el tema. Ha escandalizado, ha alterado lo que podría ser la inversión, el gasto en unas primarias abiertas. Sería más cara que las propias elecciones. Eso es mentira. Según él. Entonces, si el temor del doctor Julio César Castaño Guzmán son las primarias abiertas, porque él se considera con incapacidad para organizarla, pues estamos a tiempo, doctor. Renuncie. Lógicamente. Deje eso, ¿verdad? Sería lo más apropiado. Está a tiempo. ¿Por qué? Porque un señor que tiene, como diría una vez, una promoción de la década de los 90, los 80, de una empresa de higiene dental, resuelve tu vida con colgarte. ¿Te recuerdas? Resuelve tu vida con colgarte. Sí. Él tiene su vida resuelta. Primero, le corresponde a una pensión de por vida, por el sueldo que tenía la Suprema Corte de Justicia, o si quiere acogerse al sueldo actual a la Junta Central Electoral le corresponde. Segundo, es una persona que tiene cuna de oro, no rico de cuna, porque aquí decimos rico de cuna, rico de cuna significa que tiene cuatro o cinco cunas. No, 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 no. Él es de cuna de oro, enchapada en diamantes. Dios. Enchapada en diamantes. ¡Fresco! Entonces, no necesita, no necesita, a ver, dinero. Vamos a darle la oportunidad a otra gente, que tenga el entusiasmo y la motivación. El doctor Genaro. Porque ahí hay mucha jarraganería en esa gestión. Y por lo visto, como a él se le han planteado las primarias abiertas, es porque no quiere trabajar. El doctor Genaro, para cerrar el tema. Quiero reiterar, y siempre lo haré, la complacencia que genera en mí, que ustedes me digan, doctor, buenos días. Ahí hay intereses, intereses fuertes que se mueven ahí. Y eso no va a ser fácil. Y son todos, absolutamente todos, los que quieren preservar sus intereses de cara a lo que va a ser esa nueva ley. Yo tuve la esperanza y me desboqué un poco pensando que todo había terminado. Pero fíjense por dónde vamos. Una legislatura extra, como no sé los términos... Extraordinario. Exacto. Y miren por dónde vamos. Si no se da, yo sigo apostando que se va a dar. El cuándo es lo difícil. Ya cometí el hierro de pensar que había finalizado. No es así. Y ahí está cada quien defendiendo sus intereses. Espurios o no, ahí está cada quien defendiendo su interés. Es uno de los grandes pasos que dan las sociedades para modernizarse, para aceitarse, para tener lubricación social. Que si no la tienen, entonces el que viene, el que quiere aspirar, no conoce lo que está haciendo el que está en el poder. Y eso crea vacíos de poder. Bueno, pues vamos a la primera pausa comercial y regresamos en breve con más de El Punto. ¡Gracias!